En Navidad y Año Nuevo, primero nuestra familia, nuestra gente y nuestra tierra. La Navidad nos une con alegría y nos acerca a la felicidad que todos deseamos en el país que todos queremos. Seguimos adelante construyendo región, construyendo país. Este es un saludo de Navidad y Año Nuevo por la prosperidad de todos. Felicidades. Avanza diciembre y esta, que debería ser una temporada llena de felicidad y alegría para todas las familias colombianas, deplorablemente por causa de este invierno feroz, se ha convertido en una época de sufrimiento, de dolor, de pérdida para millones de nuestros compatriotas. Rodeamos al presidente Juan Manuel Santos y le pedimos a mi Dios que le dé fortaleza a las familias que están sufriendo en este momento, que ilumine a todos los gobernantes para tomar las decisiones correctas y que se adopten las medidas que se necesitan para conjurar esta emergencia. Desde el partido de la U acompañamos a estas familias y respaldamos todo lo necesario para que llegue dinero para atender la emergencia, para recuperar sus viviendas, para recuperar sus hogares, para volver a fortalecer su entorno productivo. Hacia adelante es indispensable que el plan de desarrollo se ocupe de un capítulo que permita reubicar a todas las familias de Colombia que hoy viven en zona de inundación o en zona de deslizamiento. Es fundamental que nuestras nuevas herramientas de vivienda permitan que los colombianos vivan en lugares seguros. Ese tiene que ser el compromiso, con un llamado a la solidaridad para que quienes lo pueden hacer apoyen a estas familias que todo lo perdieron. Por la prosperidad de todos. Felicidades.